Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo, ella se llama Talia Mint, ella nació el 26 de noviembre de 1989, actualmente tiene 32 años, es de signo sagitario, es de Ucrania, tiene su cuenta de twitter, tiene su cuenta de twitter con 40.800 seguidores, y bueno, según lo que pude investigar ella empezó a actuar desde el año 2015 y hasta la actualidad. Viene trabajando para diferentes empresas, haciendo diferentes papeles, interpretando diferentes personajes, actuando, actuando de la mejor manera, en la apariencia el color de los ojos, de sus ojos de ella es verde, el color de su pelo es marrón, altura mide un metro con 60 centímetros, pesa 45 kilos, físicamente en ella todo es natural, tiene algunos tatuajes y también algún piercing. El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones, es ese cabello lacio, marrón, largo, con un rostro también bastante atractivo, ese es el look que suele utilizar en cada una de las diferentes actuaciones que va realizando en el transcurry de todos estos años que viene ya actuando. Y le ha ido super bien, es por eso que ha venido ganando una cantidad buena de seguidores en sus redes sociales, y trabajando también para empresas de bastante audiencia, de bastante popularidad, muy conocidas a nivel mundial. Y eso también está haciendo que esta actriz haya hecho conocida de alguna forma, si no la conocías espero que mediante este video hayas conocido un poco más de esta modelo. Y si quieres seguir viendo reseñas de otras modelos, puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los próximos videos que iré subiendo a este canal. Nos vemos en el siguiente video.